¿Quieres ver? Ustedes acuérdense lo que dice el decreto, ¿eh? Pon el video, dale. Bueno, ¿se dan cuenta? Se te cagaron de risa en la cara. Mil disculpas si lo digo de esa manera, no es muy académico que digamos, ¿no? Sinceramente. Pero estoy seguro que usted lo piensa de esa manera. Estoy totalmente convencido. Mire, ahí estaba la señora Cerruti, que no se quiere perder una y quiere estar en primera línea, entonces dice, uy, voy a salir muy en la puntita, mejor me voy abajo. Como si fuera un escravo o un equipo de fútbol, posan para la foto cero distanciamiento social.